Bienvenidos a los Fokers Radio Show saludando a esta gran comunidad que extraño, que amo mucho que nos siga a través de esta gran plataforma de YouTube, suscríbete, activa la campana de notificaciones saldremos bien de esta señores, saldremos adelante esperanzado en Dios de que ustedes y sus familias estén bien ahora mismo Don Miguel el día de hoy hizo una aclaración acerca de algunas cuentas que están cerrando en Instagram ha habido un rumor de que supuestamente gente que está mirando el programa de Don Miguel de 0 a 10 a partir de las 9 de la noche, supuestamente de que le están cerrando las cuentas por un contenido fuera de lo que es la comunidad, los lineamientos de la comunidad de Instagram él desmintió esto, él dice que el contenido de su programa es un tanto jocoso el contenido de su programa es de entretenimiento pero no rosa en lo ilegal lo que no ve bien Instagram, así que no es por su en vivo, él dice por su programa que Instagram está cerrando cuentas, sino que hay otras cuentas, otros usuarios que están haciendo contenido fuerte en Instagram, entonces por participar en esos en vivos supuestamente están cerrando cuentas que yo me llegó la información de que realmente el contenido de un joven ahí que puso a un niño a hacerle algo hace unos días que se hizo viral, la persona que compartieron ese contenido en Instagram es que le están cerrando las cuentas, según me contó un experto en redes sociales que no es por los en vivo, sino por el contenido que se está compartiendo ahora mismo es que están cerrando las cuentas, hay que tener cuidado con lo que publicas ya que ahora mismo el algoritmo, los que administran y velan por el contenido sano de las redes sociales están muy vigilantes ante esta crisis que está sucediendo ahora mismo que mantiene un incremento alto de las personas usando las redes sociales llame y me comunico con Miguel tenemos en la línea a Don Miguel, los saludos hermanos buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están ustedes maestros? bien, saludando contento con lo que está pasando con usted en las redes sociales entretenimiento para el pueblo, para que se mantenga en sus casas para que la gente bote un poquito el estrés también amaneció usted el día de hoy número 7 entre las personas más seguidas en el mundo según estadísticas eso es, gracias a Dios y gracias a la gente que se han quedado en su casa maestro de eso se trata este live de que la gente se quede en su casa y que respeten las órdenes, las leyes respeten que el toque de queda es para que se queden en sus casas y mucha gente entendió de que era que se fueran a jugar dominos para una esquina que se fueran para una playa, para un río que vayan a hacer parrilladas en coro y vaina y entonces con esto lo que hemos tratado de como que bajar un poquito más que la gente mejor diga no, vamos a quedarnos aquí viendo esto y achirchar un ratico así tranquilo ¿Cómo surge la idea del programa, el nombre y todo? eso fue Chercha lo que pasa es que a mí me gusta inventar mucho y un día yo creo que fue si no me equivoco fue jueves creo que fue el primero yo aprendo mi live como yo hago live todos los días entonces dije hoy voy a hacer un programa entonces ahí mi mito en vivo se me ocurrió de hacer algo que sea que la gente vote de 0 a 10 la que se vea más bien la que esté más buena de 0 a 10 ok es una puntuación de 0 a 10 es de 0 a 10 es una puntuación es una puntuación no es no es que el programa en realidad es que no 0 a 10 no no es que la gente vota entonces tenemos jueces y vainas hemos leído un par de panas que es de nosotros y gente que siempre están con unos chichando y yo escogí a esa gente de jueces entonces esa gente toda la noche dan su puntuación de 0 a 10 ok y una cosa mucha gente ha criticado esto de que el tipo contenido y todo eso que usted tiene que decirle a esa persona lo que pasa es que se han confundido lo que pasa es que se han confundido mira lo que pasa cuando tú tienes una fritura y la fritura te está yendo bien te montan 10 frituras al lado pero algunas tienen el mismo sazón entonces que es lo que está pasando las otras frituras que están haciendo las otras gente que están vamos a decirlo aquí ahora claro la gente que están haciendo live he visto live teniendo relaciones mujeres metiendo cd besándose un sinnúmero de cosas y tipo enseñando cuestiones entonces en el live de nosotros no hacemos nada de eso ¿me entiendes? hay live que que conchole que que tú lo ves y tú dices no pero es totalmente una vaina muy diferente a lo que hace muy aberrante muy aberrante no 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 se ve muy aqueroso así eso está eso está muy aqueroso ese nivel y entonces nosotros hacemos live que las mujeres lo único que se quedan en pantaloncitos cortos blusitas cortas que se vean bien chilling pero no se permiten de que vayan enseñando un pezón ni nada por el estilo la que se atreva a enseñar un pezón la sacamos del aire huyendo ok también un ejemplo he visto periodistas hablando de que San Francisco Macorí es un área muy golpeada ahora por por esta situación y que siendo usted un representante de esa provincia esté en este tipo de 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 entretenimiento que usted tiene que decirle a ellos también a esos periodistas hay un centro aquí por los aguayos que hay como una cienita y pico de personas yo quiero ver que ellos me manden una foto de ellos trayendo donaciones a ellos que están ahí que cuáles han sido sus aportes a ellos que ellos que me enseñen cuáles han sido sus aportes más que criticar y más que 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 alterar a la población en vez de decir las cosas como son en realidad yo no lo juzgo porque ese es su trabajo ellos ellos nunca me dan una portada de algo bueno que yo haga ellos si me dan la primera portada de de esta cosa que lo que lo que estamos haciendo es oye esto los foques oye esto santiago oye esta vaina doscientas sesenta y nueve personas sesenta y nueve mil sesenta y nueve mil o sea doscientos sesenta y nueve k para que lo que no entienden doscientos sesenta y nueve mil personas fija en su casa que no van a contagiar a nadie ni van a ser contagiados tú está entendiendo esa parte si una cosa usted tiene estadística de la gente que entra y sale porque hay gente que entra y sale de manera simultánea son doscientos sesenta y nueve mil el récord ahora mismo pero cuando usted cierra el en vivo ¿cuánta gente usted ve que entró y salió? pasa algo pasa algo le recuerdo que Instagram cada cierto tiempo como que tumba la vaina cuando tú tienes mucho tiempo ya conectado entonces cada vez que la tumba una he tenido tuve seiscientas mil y pico sesenta y nueve mil y pico otra tuve seiscientas otra tuve quinientas o sea que cuando lo sumamos todo ayer pasaron por el Instagram un millón como seiscientas personas un millón seiscientas mil personas exactamente ok ¿viene alguna campaña de concientización en medio de también toda esta tensión que tiene usted en ese horario nocturno? de hecho de hecho si la gente escucha hay un radio donde yo digo que doy unos comerciales una vaina en chelcha y es donde yo digo quédese en su casa evite ser apresado evite dormir en el piso con un baño de dión evite palos quédese en su casa yo digo todas esas cosas yo las digo lo que pasa es que eso eso a los chismosos se le tapa los oídos y no lo escucha como no genera morbo no 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 genera morbo si yo agarrara ahora mismo y yo hiciera el live en la noche y yo comenzara a hablarle de eso y de los muertos que hay de la gente contagiada yo te apuesto que yo no llego ni a mil seguidores ¿por qué? porque la gente está cansada de ver lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo pero no se le la gente no se le dice en chelcha como yo lo estoy haciendo en chelcha pero lo estoy diciendo de verdad quédate en tu casa mejor prefiero aquí poner música hacer una vaina llama u ah que yo ponerme a plantarme a decirte que se están muriendo que sigo cuántos si se están muriendo y se van a seguir muriendo la culpa no es mía la culpa es de los chinos la culpa no es de mi life la culpa es de los chinos entonces ahora vamos a lo siguiente la culpa es de nosotros mismos los que los que no queremos acatar las órdenes no salga ¿por qué tú en tu página a los boques te das cuenta de que la gente está como como que no está pasando nada y tú ves que dicen que el toque de quedes a las 5 de la tarde no y ellos salen a las 6 a comprar huevo y aceite si pero mi hermano hay una falta de conciencia cívica muy grande aquí esa 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 falta de respeto y de amor propio no es culpa mía es culpa tuya entonces yo no puedo agarrar y salir a la calle agarrar a todo el mundo por un brazo métase para su casa si la gente sabe lo que tiene que hacer si lo que estamos haciendo con este live es algo es algo bien chévere y mira y mira te digo algo yo le doy yo le doy gracias también a los artistas hay muchos artistas que lo han hecho de diferentes formas hay artistas que han hecho conciertos en su live y y eso está bien chévere bien ready pero yo en mi caso en mi caso yo dije el que quiera verme cantando pues que vaya a un concierto cuando pase todo esto si Dios quiere si la gente si quiere escucharme una canción que me la busque en YouTube el que quiera ir a un live de esa gente pues que vaya a un live de esa gente yo no tengo problema con eso eso está perfecto y se lo aplaudo como también le aplaudo a Lothor a Felito Music a D.S. Cove a Neody Joan Watson Malvin toda esa gente que ha movido masa y han dejado esa gente en su casa tranquilo mirando su live yo también lo apoyo pero no podemos todo el mundo hacer lo mismo si totalmente luego de esto que pase todo esto eh que ha cambiado en su en su pensamiento ahora con lo que está pasando usted que una persona un ejemplo que ha sido muy cercana al pueblo construye casas eh ayuda muchas veces lo publica para incentivarlo otras veces no es una persona sencilla que lo material no lo mueve a usted eh es un artista que no usa ni reloj no usa prenda ni nada de eso ese concepto de vida que usted ha tenido tan natural tan llano eh en que en que le ha cambiado ahora en esta situación si tú supieras que que honestamente Dios está ahí de testigo no me ha cambiado en nada porque yo voy a seguir siendo como yo fui antes de la pandemia y y y voy a seguir siendo lo mismo después de la pandemia una persona que siempre va a seguir colaborando eh con la gente que que lo necesita y y mira por ejemplo ahí me están escribiendo muchísima gente que quieren que quieren que quieren que quieren publicidad si yo le digo fuck it yo esto es una chelcha que esto se va a acabar ahorita el 3 de abril si si no si no extienden el horario otra vez si no extienden la la el el estado de emergencia el estado de emergencia si no lo extienden pero esto se acaba ahorita yo no soy locutor yo no soy yo no trabajo un programa esto es una chelcha y esto se va a acabar ahorita y yo voy a seguir en lo mismo yo le dije usted quiere donar pues perfecto done cosas para cuando nosotros terminemos eh ya que podamos salir a la calle podré poder comprar eh materiales para hacer casas y ese tipo de cosas y seguí esa vuelta y la gente ¿sabe lo que me dijeron? coño papá que bacano de verdad me diste durísimo oye yo voy yo voy a aportar y eso es lo mejor si usted quiere llamar al programa y usted quiere que bueno eh a lo que tiene está bien yo te lo digo pero mejor ponme cien bloc cinco fundos de cemento y ya hay mimito cemento un almacén y ahorita cuando pase toda esta vaina entonces gracias a ese live nosotros vamos a poder seguir arreglándole y ayudándole o sea que el en vivo se va a convertir en una plataforma social también si 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 claro lo que pasa es que tú sabes que necesitábamos y necesitamos la mayor cantidad de personas que entre para nosotros poder dar el mensaje correcto y que llegue a más personas si pero que independientemente yo 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 nunca ando pidiendo no cuando yo agarro una vaina yo prendo mi life y yo me voy para un barrio no me importa donde sea que punto el país sea y voy prendo mi life y digo esto lo voy a derrumbar y lo voy a hacer pum derrúmbeme eso ahí y me siento ahí a que me lo derrumben ok comenzamos a hacer esa casa en 30 días tienen que estar hecho si eso siempre va a pasar y yo no necesito que nadie me dé nada a mi no ahora si usted Dios le mueve el corazón y usted quiere aportar usted aporta una vaina y los hombres cuando van a participar porque hay mujeres quejándose es que aquí no se come carne de cocote aquí la gente lo que quiere carne carne gracias Miguel por estos minutos nos vemos ahorita en el en vivo a las 9 de la noche todo el país todo el mundo vemos hasta celebridades del mundo del deporte de la NBA estaba conectado anoche uno de los Lakers de la estrella de los Lakers esto ha caparado el mundo y que bueno entretenimiento sano para el país y que la gente se quede en su casa y perdón que te interrumpa yo quiero también felicitarte y darte las gracias porque eh tú has hecho un sinnúmero de obras y tu influencia ha movido para que mucha gente aporte he visto he visto muchas obras sociales que tú estás haciendo y esa vaina mano esa vaina me pone los ojos aguados a mí me gusta ver esa vaina cuando la gente joven le duele el pueblo y tú tú lo estás haciendo bien pero no me quiero ir de aquí no me quiero ir de aquí sin mandarle un saludo todos los jueces domi sami del vacilón de la navea tefi neno plo dj opg dj scoff natanael mena dj el doctor daneri dj joan jale ramírez un abrazo gracias miguelo de 0 a 10 9 pm don miguelo toque de queda gracias esta es la foca radio señores a la foca radio show